Pasamos a la información regional. Protección Civil Táchira cumplió con éxito el despliegue especial de Santo Cristo de la Grita en sus 406 años, en donde acompañó a los más de 80.000 peregrinos que recorrieron las seis rutas que fueron establecidas para la llegada de los feligreses al Santuario del Cristo del Rostro Sereno. Regionales Yesnardo Canal, director de Protección Civil Táchira, manifestó que fue un dispositivo extraordinario. Agradeció a las organizaciones voluntarias que participaron en el dispositivo. Agradeció a la comunidad en general, los organismos de seguridad y prevención que participaron en tan importante dispositivo, en donde se realizaron un total de 1.285 atenciones a los peregrinos en diferentes puntos, destacándose la patología más frecuente en los caminantes de la contractura muscular, fatiga y desvanecimiento corporal. Destacó que en lo que tiene que ver con los hechos viales durante el dispositivo, se registraron tres accidentes, dos en la comunidad de La Grita y uno en el municipio José María Vargas, el cual dejó como saldo siete personas lesionadas. Explicó que en el dispositivo participaron más de 200 funcionarios no solo de Protección Civil Táchira, sino también de 17 direcciones municipales, con el respaldo de 46 unidades, como ambulancias, unidades móviles y la brigada de respuesta y atención inmediata. Señaló que durante el operativo fueron rescatadas ocho personas extraviadas, las cuales se internaron en una trocha cerca de la mesa de aura y perdieron su rumbo. Los mismos fueron rescatados por funcionarios de Protección Civil Táchira, llevadas al puesto de asistencia más cercano. Explicó que se tiene previsto para el próximo despliegue la orientación de los peregrinos a la hora de ingresar a las trochas. Añadió que ya se van a iniciar los planes para lo que será el despliegue del 2017. Para Noticias, Belle, Senia Cárdenas. Regionales.